Distrito de San Andreu La memoria de la ciudad pasea y se toma un café por los barrios del Distrito de San Andreu. Carácter tradicional y sentimiento de pueblo que se esconde entre las calles antiguas y empedradas, las plazas porticadas y los comercios centenarios. Se esconden restos romanos y se pueden descubrir masías sólidas que hablan de un pasado rural, de pueblos que se convirtieron en casco urbano y que acabaron siendo parte de la gran Barcelona actual. Pero es también un pasado industrial que se recupera para la ciudad en forma de parques y centros culturales. Mediante las siete rutas que os proponemos, nos acercaremos a lugares emblemáticos de los barrios que conforman el Distrito de San Andreu desde varios puntos de vista. Un paseo por el casco antiguo de San Andreu nos llevará por sus calles antiguas, con ejemplos de arquitectura modernista y de antiguas fábricas. El recorrido sobre el patrimonio industrial y arquitectónico nos hará partícipes del pasado obrero del distrito, las condiciones de vida a la época y las formas de asociacionismo obrero. Espacios industriales que han transformado sus usos para reconvertirse en centros culturales y artísticos y en espacios verdes. El itinerario de la memoria histórica hace un recorrido por los barrios de Trinidad Bella, Bonpastor, Congrés, La Sagrera y San Andreu. Espacios que han sido escenarios de su pasado histórico desde la Semana Trágica, la Segunda República, la Guerra Civil hasta los años del franquismo. La visita guiada de la Ruta del Arte Sacro nos abrirá las puertas de tres parroquias que atesoran memorias de la historia. Nos mostrarán pinturas en sus muros interiores, así como magníficos mosaicos con cenefas y dibujos geométricos en el pavimento, obra de un joven Antóni Gaudí. Para conocer los comercios singulares de San Andreu, proponemos un recorrido guiado que permita al visitante entrar dentro de los establecimientos históricos del barrio y sentir las historias por boca de los propios protagonistas. En el barrio del Congrés iremos de la mano del itinerario indiano, que nos muestra sus casas de estilo colonial y las plazas con nombres evocadores del mundo caribeño. Jardines, Parques y Vías de Agua es otra de las rutas que persigue aquellos puntos de interés vinculados al agua, así como sus espacios verdes que están estrechamente vinculados a las canalizaciones y al reparto de agua. Lugares idóneos para pasear y disfrutar de la naturaleza y del paisaje sin salir de la ciudad.